Continuamos con noticias internacionales, los análisis adelantaban su destitución, acusaciones por corrupción le cobraron la factura final a Dilma Rousseff que este miércoles fue destituida de la presidencia de Brasil. Encierra formalmente el proceso de impeachment, insaurado contra la presidenta de la república en el senado federal, 31 de agosto de 2016, firmo la sentencia. De esta forma el Senado de Brasil consta de forma pública su veredicto final sobre la destitución de Rousseff, acusada en la Cámara Alta del Congreso Nacional de Corrupción. Con 61 senadores a favor y 20 en contra, en un quórum de 81 congresistas, la expulsión de Dilma se concreta de forma permanente. Más tarde, en el Senado acude Michel Temer, presidente encargado de Brasil, para que asuma como mandatario del país de forma definitiva hasta el 2018, en una sesión legislativa histórica del Senado brasileño. Intentar unión, la integridad y la independencia del Brasil. Mientras en el Congreso se vive tensión y polémica, en las calles el ambiente es distinto, protestas a favor de Rousseff y en contra del gobierno de Michel Temer. Ciudades como Sao Paulo y Brasilia, la policía ha tenido que reprimir a los manifestantes que han quemado llantas y obstruido importantes arterias. Esta histórica fecha, entre destitución, juramentación y protestas, Brasil recordará por siempre el momento político que atraviesa.